Final del sueño Han de tener los latinos Para lograr Mirar a la realidad Para lograr Mostrar la sangra valiente Que hierve y grita En el mundo libertad Sal de ese yugo latino Porque muy depuramente nos dice Que hay que acabar en el sueño Que no tiene esclavizados Unos con otros hermanos Para gritar libertad Libertad Final del sueño Libertad Final del sueño Libera la mente latino Libertad Final del sueño Libertad Final del sueño Esta no es una canción Para bailar solamente Es un mensaje del alma latina Que une también nuestras mentes Libertad Final del sueño Libertad Final del sueño Tengo una lucha Tengo una lucha de engaño De promesas incúmplidas Hay que acabar en el sueño Y dar la cara de frente a la vida Libertad Final del sueño Libertad Final del sueño Libertad en la tumba Oye como dice Libre el timbaleo Que felicidad No Libertad Libertad La cultura y el estudio serán tu grano de arena Al reloj de la conciencia latina Para una libertad plena La libertad 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 La libertad